Hola, hola, sí, a usted, a usted, cuídese, cuídese y cuidémonos todos de esa manera. Es tiempo de estar alerta y de agradecer, agradecer a esos que se dedican en cuerpo y alma a encontrar una cura y a estar juntos a nosotros en tiempos tan difíciles. Sí, a usted, atento, yo me quedo en casa, ¿y usted?